El futuro es muerto Cereza cambiando y caminar a más Todos juntos avanzando Tu sueño se hace en realidad Coronel ganará 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 Cuéntanos tus sueños Tus deseos Tus anhelos Somos más queremos más Todo es posible El futuro es nuestro Podemos seguir creciendo Con trabajo con ti mismo La verdad se cumple Coronel está cambiando Coronel ganará Coronel ganará Todos juntos avanzando Tu sueño se hace en realidad Coronel ganará Coronel ganará Coronel ganará Coronel ganará Coronel ganará Volve unidas con Eros Cuéntanos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible El futuro es nuestro, podemos seguir creciendo Con trabajo frente a ti mismo las metas se cumplen Coronel está cambiando Y cambiará más Todos juntos avanzando Sueños se hacen realidad Coronel ganará Con Leonidas Romero Cuéntanos tus sueños, tus deseos, tus anhelos Somos más, queremos más, todo es posible El futuro es nuestro, podemos seguir creciendo Con trabajo frente a ti mismo las metas se cumplen Coronel está cambiando Y cambiará más Todos juntos avanzando Sueños se hacen realidad Coronel ganará Con Leonidas Romero Coronel ganará Con Leonidas Romero Coronel ganará Con Leonidas Romero Coronel ganará Con desarrollo, fe y honestidad Y mi compromiso es contigo Con Leonidas romero Con Leonidas romero Cuéntanos romero Gracias.